es que ella tiene las cosas aquí pero ya sé que como que se me olvida porque cuando ven este carro ella grita antes de montarse en él pero antes ella siempre tiene que estar en costumbre de ella si nunca si nunca ha dejado ir basura en la cuneta no se salvadoreña literal y cuando le digo no lo que pasa es que hay que ir a salvador y era el único y era el que se veía a fondo porque tiene que ser única tiene que ser única también a mí no me gustaba a mí no me gustaba porque iba uno por la calle ahí va el gran que se mueve y que chilla la cosa cambió eso no es ni chilla se escuchaba hasta adentro se escuchaba a mí me encanta estar en carro así no sé por qué para mí porque me gusta que pegue el aire bien o sea estamos hablando de que nos gusta andar así pues afuera bien güey que nos está oyendo que es porque nos gusta andar afuera a mí me gusta andar ahí porque ahí le llega de todo olor a uno así de sandía que no podíamos todas las mujeres afuera otro día que nos montamos para cara sucia que va sola la cama atrás todos adentro tiene razón ese día que fuimos a grabar en para aventuras y eso no fue que fuimos a grabar la sandía loca el espacio todo todo iba libre 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 la cindy iba adentro y la cabina de afuera toda y el día anterior que íbamos con la sandía encima las sandías querían ir todas y un día antes de que de eso iban todas encima de la sandía y ahí pusieron menos 20 camaradas y nos pusieron el cerebro le dije yo cindy teta a usted le gusta porque no se va adentro porque mira ando bien protegida mejor la cindy cuando ando así no me gusta no es que es cierto cuando ando camisa manga larga y gorra no me gusta qué voy a hacer de adentro si lo que no me gusta es asolearme por lo mismo de la piel dijo aquel ya van a estar los bolados para el almuerzo van a estar ahorita ya huele para el buen almuerzo no vamos a echar a esta la sopa si porque yo no creo que coman buenos bien quizás que sean dos dos está pasable porque nos vamos a empachar y ahorita es el mero tiempo de los bolados a ejercer yo no me quiero empachar va a ir por el 2 cada uno si con mi que me diga 3 pero como yo digo 2 yo que envio y dije 3 porque 3 dijo cuando le pregunté a la wendy wendy 3 le dije yo si chepe me dijo miki miki el siempre le dice cuanto va entonces yo siempre le pregunto a la wendy wendy cuanto es lo que yo digo lo que pasa es que el tiene esa maña que el el como que el fuera bandador va y no es el bandador el maso si pero las en drogas siempre pero ustedes maquinas en caso el problema está en ustedes porque yo te puedo teta la tirate de un barranco pero yo sé que no me vas a hacer caso vea que no teta guindate de una viga no tampoco vaya chepe andate la tirate de una rastra no nos referimos a eso vaya entonces siempre quieres imponerlo vos es lo que pasa no te hacemos caso vaya chepe nunca te hacemos caso chepe prepara los gelotes vos la única que te hace caso es la wendy de ahí nosotros yo siempre no chevemos la contraria yo soy el que te llevo la contraria camarada en todo si hay alguien que te llevo la contraria soy yo yo no te voy a decir algo yo con esta imagen el único que Wendy es esto no 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 sino que es el único sinceramente el único el único el único son hermanos que anda con uno de aquí para allá de allá para acá de que si uno necesita vaya por ejemplo acá el día que íbamos a ir allá al otro lado del río en la noche a tapar la arena del terreno de la Claudia vamos pues vamos ya en la noche y lloviendo que nosotros íbamos a ir o sea es el único pues que siempre anda con nosotros dos es el único que anda con nosotros con nosotros no pero la niña Carmen dijo que el día que lo lleváramos a comer a quien a Miki si pero si podíamos ir ahora dijo a Marta jajaja 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 wait a minute tu papá buena gente me compró los polines antes mira jajaja jajaja y lo va a recibir pa jajaja 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 crea que ha vivido miguelito del mando de la delante es que ahora había ahora había ahora vía este como sección de fotos en la clínica si ya no es clínica sino que también combinada a la que no ha cambiado que tiene el vestido en la penita de combinar vida se sabe combinar sí porque m y más de para allá como un niño de su vida miguel dijo la dios la la maestra que era lo que me dijo usted que le dijera va a la niña señorita yo le dije y me dijo que tiene que hacerlo cuando ella venga no dice que a tirar le iba prometido de otra tarjeta y dice que usted es que te veros pero como que me venga ayer no ayer ella nos mandó ayer como a la hora de santiago como la magia ahora porque digo si pido con usted yo con usted la brenda la testa no ella no había invitado yo también de donde no haya que yo lo aventura allá allá para tu casa hay otra vez cuantas veces ha ganado es una aventura mickey cuando te va a entender no no yo cuando diga vamos a comer porque a mí me hizo raro que la Wendy me llamara que fuera a comer pero dije yo espérate yo dije solo ella y la Claudia van porque cuando ella siempre me dice y dije yo voy a ir porque me hubiera comer una minuta porque pensé que estaba herida malviendo entonces 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 no se atajoró porque no está la amiga de él y es la misma 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 usted espérate y las veces anteriores que hemos ido hasta hoy de toda la vida ahí no 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 no